Mónica, ¿cómo es tu apellido? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Mónica Sara Tedejardo. Mónica, ¿cómo surge esta enfermedad de la fibromialgia? Mira, es muy bien, por favor. Me agarraste justo hoy, que es el día, es verdad. Pido perdón por ignorancia en estos momentos, no recordar por qué se festeja o no desfestejarse, conmemora el día de la fibromialgia. En mi voz quizás te darás cuenta, estuve llorando todo el día, hace dos horas, dos días que estoy en cama, y empezó ya hace 20 años. Son dolores musculares terribles, es todo el santo día, en todo el cuerpo. Te desvaya mucho el tema de la memoria, no descansas bien, no coordinás movimientos, dos, y bueno, así empezaron mis síntomas, y demoraron cinco años. Imagínate que hace 20 años atrás, voy a la fibromialgia, y si hoy no hay una solución, hoy no hay una medicación que la sana, imagínate lo que hace, lo que era hace 20 años atrás. Así empezó el tema de mi enfermedad. ¿Cómo era hace 20 años tu vida, antes de esto? ¿Qué hacías? Mi vida era muy distinta a lo que es ahora. Pero yo caminaba, yo caminaba 60 cuadras por día, tejía, cosía, daba talleres en la iglesia, hacía mi vida normal de familia, de esposa, de mamá, pero hoy de eso no quedó nada. Claro. Es como que todo eso se va transformando, y de alguna manera, ¿existe alguna medicación que pueda atenuar los dolores, o que pueda hacerte más aliviado el camino? No, existe, sí, 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 existe. Lo que pasa es que ya te digo, al ser una enfermedad, en mi caso, es una enfermedad autoinmune, hay distintos tipos de fibromialgia, hay fibromialgia nerviosa, hay fibromialgia por estrés, dicho sea de paso, bueno, en mi vida ha habido mucho estrés, muchos problemas de accidentes, pérdidas en la familia, y eso agrava mucho. La medicación está, pero solo te lleva a paliar la enfermedad. Y yo siempre digo, y hemos hablado con kinesiólogos y las chicas que me hacen masaje ahora, rehabilitación, así como está el insulino dependiente, la persona que tiene fibromialgia es kinesio dependiente, masajista dependiente, ejercicio dependiente, y eso cansa, eso desgasta, no solo a la persona que lo padece, sino al círculo, y económicamente ni te cuento. La obra social, ahí apuntaba, ¿esto es fácil de llevar a cabo o no te cubre? ¿Le cuesta reconocer la medicación? ¿Cómo es? Porque esto ha ido evolucionando, ¿no? Y yo imagino que antes era peor que ahora, quizás ahora hay más reconocimiento, no sé, desconozco. Te explico, yo estuve 10 años sin cobertura en lo más mínimo, después tuve 5 años un certificado de discapacidad, hasta que UNEA, vos decís por lo que obras sociales, por lo que se reconoce y no, y por eso es la lucha de este día, lamentablemente que haya un día para la gente, se concientice las obras sociales, los médicos, los centros de rehabilitación. Yo ese día fui y estaba bien, entre comillas, estaba cuerda, pude caminar sola, y la respuesta que me dieron, por lo cual no me lo renovaron, fue porque me dijeron, como viniste sin bastón, como viniste sin trípode, una ironía, te hacen sentir cualquier cosa, no me lo renovaron. Hace 3 años que yo gasto miles, no mil, miles de pesos por mes de rehabilitación, y no la puedo hacer completa porque no me dan los números. La obra social, al no tener el certificado ya de discapacidad, no me reconoce el 100% de la medicación, solo el 50%. Y justo me agarraste, que va a llegar a tiempo de turno con la endocrinóloga, porque es un combo de cosas, tengo que colocar una inyección que sale 7 mil pesos, y la mutua no se hace cargo. Ni siquiera por reintegro, nada. Nada, porque ¿sabes cuál es el problema? Mucho tiempo que, gracias a Dios, eso ahora sí, si boca es, yo estoy en manos de un psiquiatra espectacular, y a pesar de que hoy estoy muy triste, y estuve en cama, no estoy diagnosticada con depresión, sí caemos en pozos de tristeza muy profunda, de angostia muy profunda, porque hay días que no podemos hacer nada, no podemos salir. La enfermedad no se la reconoce, no se la ve en ningún estudio médico, ¿me entendés? A mí me han hecho tomografías, resonancia, de lo que quieras. Entonces, la mutual no la tiene reconocida, solo sale por diagnóstico. Tienes que tener un buen pragmatólogo, como gracias a Dios lo tengo yo al doctor Graf, un buen psiquiatra, como lo tengo yo que me hace un seguimiento por la medicación, el doctor Fernando Fusaro, pero la mutual más de ahí no. Yo gasto muchísimo en quinesiología, gasto mucho en masajista, ahora vine a la casa, porque yo del invierno no puedo salir, pero cuando lo tuve que hacer en el verano fue más que pesado, porque tampoco me cubren siquiera los remises, los gastos para ir a quinesiología. Mónica, preguntarte si conoces mucha gente que la padece, porque nos estamos enterando de cada vez más casos. Mira, sé de muchos casos, es como que, no es como que, le están llamando a la enfermedad del ciclo, la enfermedad del momento. Te vuelvo a repetir, no por nada, no puedes consultar con mis médicos, muchas veces la vida te lleva a la fibromialgia, el estrés, el ritmo de vida, por eso digo que hay distintos tipos de enfermedades, de fibromialgia. En mi caso es autoinmune, yo nací a lo que se llama persona con enfermedad del dolor crónico, el dolor que para vos o para cualquiera es uno, para mí siempre va a ser 100. La fibromialgia, sí, cada vez más, pero a la gente en sí, les cuesta reconocer que su vida cambia, no el 100%, el 1000%. Por ahí los casos tampoco son conocidos, porque la mutual al no reconocerlo, los tratamientos no pueden ser, tienen que ser tratados, son, no, perdón, son tratamientos estrictos, muy largos, muy caros, la gente no lo puede hacer, entonces por ahí no vas a saber, te comentan, pero se quedan con eso, pero sí, atacamos a las mujeres, por el tipo de trabajo que tenemos, las responsabilidades, a mí me agarra los 30 años, estoy a 5 meses de cumplir 50, sí, cada vez hay más gente, mucha gente. Bueno, nosotros queríamos conocer un poco cómo se sobrelleva, y de qué manera es el día de una persona que lo padece, nada fácil, sin dudas, gracias por recibirnos, Monita. No, por favor, gracias a ustedes, espero que esto sirva para concientizar a quien lo escuche, por sobre todo obras sociales, médicos, yo con los míos, muy agradecida, muy agradecida, pero debería haber asociaciones, yo tengo muchas páginas, porque hay muchas páginas, este, y el tema es este, que no se la tiene en cuenta la mutual, no se nos tiene como enfermos crónicos, y ruego a Dios que de hoy en más sea, porque es como una enfermedad, común como otra. Reconocimiento. El tema es que la mutual no la reconoce, porque ya te voy a repetir, no salen los estudios. Está bien, entiendo. Gracias a ustedes, y espero que esto sirva para algo, realmente mi fortaleza está en Dios, en mi familia, por eso te lo vuelvo a decir, no estoy diagnosticada, te da mucha ansiedad, porque te quita, como vos decís, el día de una persona, tenés minuto por minuto pensar, qué haces para que el resto te rinda, si no, no haces nada. Así que, bueno, nada, espero que se concienticen, este, lamento no poder dar a mi cara, porque esta no soy yo, pero bueno, gracias, espero poder haber ayudado a alguien, que Dios le bendiga, gracias por tomar en cuenta, por tenernos en cuenta, y nuevamente, que Dios sobre y toque los corazones, y a la gente que tenga que tocar, para que sea nuestro tratamiento reconocido, y nuestra calidad de vida pueda mejorar, y en Dios todo lo podemos.